Subtitulado por Jnkoil ¿Se conocen? Papá, ¿por qué no te vas? Hola, ¿esa era tu mamá? Es re joven, y el otro es tu papá A la colombianita, ¿hace mucho la tenés? Candela, sí Simpática, soy de Bogotá Estoy estudiando en Buenos Aires ¿Terminando el secundario? Claro, güey ¿Y Cecilia? ¿Te gusta, no? Si te gusta, avanza ¿Por qué viniste? ¿Y vos por qué viniste? Ya puedo mirar Tu cara, mi amor Sin miedo al dolor Sin la triste voz de aquel adiós Cuando cestas Brilla más el sol Brilla más el sol En el cielo azul Fin la triste voz de la noche ¿Por qué viniste? Sí tu padre más el sol